Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Eddie Brock, así que comencemos. Y bueno pues para serles sincero, este custom tenía pensado hacerlo mucho mucho antes cuando pues supuestamente me iba a llegar pues esta minifigura de Venom, sin embargo pues me llegó algo tarde y por eso estoy trayendo este custom pues mucho después de que ya salió la película, pero aún así pues no me quería quedar con las ganas y quería pues recrear este custom. Comenzando con este cabello que es bastante común, es uno café oscuro, le puse el rostro de la minifigura de Poe Dameron, le puse esta chaqueta que yo tengo este como este detalle de que se le borró un poco la pintura, pero es de una minifigura de Lego City, le puse pues este brazo de color negro, esta pieza este que está sosteniendo que es como una especie de lanza por así decirlo, tiene estos pantalones que los conseguí de la minifigura de General Soth porque me gusta mucho el detalle que tiene aquí en líneas blancas, como pueden ver en la parte de atrás pues le puse estas piezas para que se le viera la cabeza de Venom en la parte de atrás, y bueno ese es el custom, realmente me gusta mucho, se podría decir que es Eddie Brock con el simbionte como apenas transformándose, creo que se mira bastante, bastante bien, me ha gustado mucho el resultado, y bueno dime que te ha parecido, espero que lo compartas con tus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.